En mi casa me gusta y le pongo aquí un colchón viejo, una frazada vieja. Adoptar a los cachorros, a los perros. Llevamos al veterinario. Llevamos al veterinario. Aquí, para el veterinario, para qué, porque de qué se ocupa el veterinario. Llevamos al veterinario, para qué se ocupa el veterinario. Para qué se ocupa el veterinario.